hola hola mi gente chula bienvenidos a mi canal en esta ocasión les estaré mostrando cómo preparar una rica deliciosa ensalada de pollo de pollo a la plancha con obviamente con todos sus vegetales y aquí tengo los vegetales que voy a estar utilizando esta ensalada está deliciosa deliciosa se los recomiendo mucho y bueno vamos a comenzar por los ingredientes obviamente vamos a estar ocupando pues la lechuga lechuga romana tenemos aquí tengo un manojo de lechuga romana que es la que vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando también la mitad o la cantidad que ustedes vayan a estar preparando esta cantidad viene siendo como para cinco o seis personas vamos a estar utilizando la mitad de lechuga normal y también vamos a estar ocupando zanahoria rallada yo aquí tengo este está aquí porque yo no voy a estar rebanando porque me gusta que esté más fresca pero si la encuentran la pueden encontrar este también así en bolsas y así gusta vamos a estar utilizando una manzana verde como ven por aquí también vamos a estar utilizando estos rábanos aquí tengo un manujito que vamos a estar ocupando un pepino todo esto ya está lavado ok aquí vamos a estar ocupando la mitad o un tercio de este repollo morado si no tiene morado pueden utilizar del otro sea no importa yo estoy utilizando este porque este es el que el que lleva la ensalada que yo esté preparado que obviamente también vamos a estar ocupando lo que viene siendo un jitomate si gustan esto nada más es para decorar porque realmente a mí casi no le gusta mucho el jitomate en ensalada nada más que pues así lo llevan y es por eso se los estoy aquí mostrando vamos a estar ocupando también pechuga de pollo para así este ponerlo a la plancha y obviamente vamos a estar ocupando algún sazonador yo acá voy a estar utilizando polvo de ajo pimienta negra un poquito de sal y algún sazonador de pollo si gustan y si no no tiene nada más con pimienta y sal con eso queda también muy rico y obviamente vamos a estar utilizando este pues la vinagreta o este ranch yo aquí estoy utilizando esta que es ranch y esta vinagreta que es de aceite de olivo y este y pues tiene todos estos ingredientes si ustedes no tienen estos ingredientes simplemente pues pueden preparar una con este aceite de oliva vinagre y algún sazonador que quieran agregarle y sal y este esto limón también se le echa bueno vamos a comenzar por ir preparando nuestra pechuga de pollo vamos a empezar a echarle los ingredientes aquí le estoy echando yo el polvo de ajo la pimienta y un poquito de sal nada más y lo voy a estar echando aquí estacionador que tengo yo de pollo y vamos a mezclarlo muy bien y lo vamos a pasar a la plancha yo acá tengo este este baratito que aquí este es como una plancha mire y este si no tienen ustedes algún oficilio como esto pueden hacer una freidora o en este cacerola con poquito aceite bueno con mal como ustedes preparen algún pollo así a la plancha lo pueden usar donde ustedes gusten ok voy a revolver muy bien aquí el pollo para así empezar a poner mi pollo a la plancha por aquí ya estoy poniendo ya este la pechuga de pollo ya leche de todos los sazonadores como bien y lo vamos a estar dejando reposar un poco y comenzaremos a este aplicar nuestros vegetales nuestra verdura y vamos a comenzar por picar este la lechuga en pedacitos este en cuadritos pequeños así de esta forma de esta forma y lo vamos a estar echando pues en una parte para lavarlos si quieren otra enjuagada o simplemente ya si los dejan ok y siempre y cuando pues estén ya limpios verdad porque ya tal que no están limpios y si nada más que esté ahí quedan todos sucios les recuerdo que yo no soy experta en hacer ensaladas ni nada de eso yo así es como yo este pico todo así que solo les voy a estar mostrando como voy a ir picando las cosas una por una bien y bueno vamos a comenzar aquí a rebanar también nuestra otra lechuga bien 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 de este solamente voy a estar ocupando nada más un poco como les había dicho nada más es para darle saborcito y lo vamos a estar rebanando de esta forma bueno ya está listo y esto lo vamos a estar rebanando nada más así de esta forma delgaditos así bueno así es como vamos a ir cortando eso y aquí por ejemplo el pepino ya le quite lo que son las orillas y le van a estar rebanando que esté limpiando nomás son orillitas así como te lo muestra como así de esta forma solamente van a dejar una y van a dejar otra así así de esta forma lo van a ir haciendo que vamos a cortarlo en rodajas también rodajas pequeñitas bueno aquí ya tengo ya esto todo picado que la manzana el pepino y el rábano y aquí ya he revuelto un poquito de lechuga para así ir a este mezclando todo voy a echar un poquito aquí y vamos a cortar este en cuadritos nada más en cuatro cuadritos nada más para decoración vamos a rayar ahorita la zanahoria también y bueno mi gente chula por aquí ya tengo ya todo picado miren ya este rayé la zanahoria la manzana el pepino el jitomate nada más para decorar y los rábanos y vamos a comenzar por ir preparando nuestra ensalada el pollo miren ya están listos y ahorita vamos a estar picando para así echando nuestra ensalada aquí ya está las dos lechugas y el repollo y ahora le vamos a estar agregando la manzana el pepino el rábano y la zanahoria vamos a revolverlo muy pero muy bien pero voy a picar ahorita el pollo vamos a revolverlo todo perfectamente para que se integren todos los ingredientes y no le toque solamente una persona una cosa sino que a todo le toque todo lo que lleva nuestra ensalada voy a terminar de revolverlo muy pero muy bien por aquí ya tengo ya el pollo y lo vamos a estar cortando en trocitos así cuadrados de esta forma y lo vamos a estar echando a nuestra ensalada y bueno mi gente chula le vamos a estar agregando el pollo aquí a nuestra ensalada así de esta forma por aquí ya le puse los jitomates miren para solo decorar porque no a todos les gustan los jitomates y bueno mi gente chula miren por aquí yo ya me serví en mi plato miren como pueden ver ya me eché tantita este de esta branch porque a mí es y es como me gusta y no saben qué rica pero rica ensalada es esta espero que les haya gustado si les gusta denle like no olviden suscribirse para que no se pierdan los vídeos que estaré subiendo próximamente y papá y ahora lo voy a estar probando no saben esto rica 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 esta ensalada